Las instalaciones de los Joven Club de Computación y Electrónica de la provincia de Granma ofrecen atractivas opciones para niños, adolescentes y jóvenes durante la etapa estival. Bueno, las opciones de Joven Club como parte del verano es muy variada. Ya tenemos curso de veranos, curso de robótica, curso de scratch, planificado para el mes de agosto. Aparte de eso, tenemos también diversos juegos para que los muchachos vengan a jugar. Y torneos que se hacen los fines de semana con el objetivo de llamar más la atención a los muchachos para los juegos. Y así una diversión más para el verano. Vengo regularmente y es un buen lugar para pasar el rato. Me divierto aquí jugando World of Warcraft, un juego en línea que jugamos aquí en el Joven Club. Estoy viniendo estos días de semana por las vacaciones. Otra de las propuestas es el acceso a audiovisuales del producto cultural Mi Mochila, con animados, películas infantiles y series. Aparte de la mochila tenemos también la página de PICTA, que es muy variada y muy llamada por los clientes, ya que pueden descargar películas, series, muñequitos, lo que deseen pueden encontrar ahí. Porque es una forma más de diversión para el verano. Aparte de eso tenemos la página de visuales, que también hay una gran variedad de películas, series, doramas, ánimes, que es muy llamado por la atención de los jóvenes. La iniciativa tiene como propósito el aprovechamiento del tiempo libre de forma sana y fomentar el desarrollo personal a través de la tecnología y la innovación. Diana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.